Hola a todos que me pueden estar mirando en este momento, me llamo Lázaro Domínguez, yo también el sigo, el sigo una Cuba donde no se golpee a un hermano cubano por pensar diferente, el sigo pluripartidismo, el sigo que todas las personas vivan en una comunidad feliz, que se pueda elegir un presidente según el término de año que requiere estar, el sigo que la felicidad regrese a los cubanos, en una Cuba libre y democrática, el sigo, que los castros sean denunciados, viva Cuba libre y que Dios bendiga a todos los muertos.